¡Venga! Civil está corriendo ¡Claro, coño! Solo pega para el caer, ¿no? No pega mucho Es que no sé, tío Que las arenas de Surima permanezcan bajo nuestros pies Soy la visión de Surima Los emperadores nunca vengan Let's go Vale, vale Sí, sí, sí ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Let's go! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Gaste prende y todo, pero bueno, había que asegurarla Lo gasté, nada más darle la bola le metí el prende, ¿sabes? ¡Uy, qué rica, tío! Pues... ¡Como lágrima! No ha quitado el guard No ha quitado el guard El Kiko no ha quitado el guard, loco No, pero... Ah, ese no Está bien Se ha quitado mitad de vida Se ha quitado mitad de vida, ¿eh? El Kiko A ver cómo lo hace la Ori Que la Ori suele ser molesta Tienes free pokeo ahora mismo, ¿eh? Sí, sí, sí Pero claro, para pokear bien necesito mi level 2, ¿sabes? Con la Ori me va a pokear ella Si yo me adelanto, me pokea con la bola Debería ser free esto Vamos, ganamos Tengo el gajo, tengo el gajo ¡Gah! Ok No está perdiendo tanto la Ori, ¿eh? ¡Olé! Sí, pero nada ¿Qué es lo que nos venía? Tantas mal y... Es más Ah, no me da ni cuenta Es que ha entrado y ha salido cagando leche ¿Vienes? Voy, 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 voy Sí, sí, sí Y tanto Va la Lulu también, ¿eh? Aguántale, aguántale Vale, se la lleva, se la lleva Ay, dios mío O sea, para René es tú ¿Para René es tú o para mí? Sí, sí, para René Es que ha tirado el TP Tienen que recuperar con algo, ¿eh? Dale, 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 dale No sé Nuestro emperador Si no, el pobre está afuera con el TP Sí, se lo he dicho Que lo coja, vaya A ver, ha gastado a Flash también, ¿no? Pero... Te lo vas a llevar El doble aquí Sí, sí, sí Sale, sale Word Sale Word Sí, sí, la verdad Otra faz carga súper rápido el game Sí, sí Pero porque tendremos buen internet todo Entonces entra rápido Tengo el gran en medio, ¿eh? ¿Tienes Flash? Ella me imagino que sí Voy en el 3 Lo malo es que no tengo Q Vale Anda que ha dudado en usarlo, ¿sabes? Madre mía El Flash más rápido de la historia de League of Legends Que triste, ¿eh? Me ha venido a insta-guardear Voy Tengo Prío yo en medio Así que puedo ir también No tengo Maid, pero tengo bocado ¡Eh, eh, eh! ¿Verdad? Está ralentizado Ya no Pesado el pavo, ¿eh? ¡Dale! No, la doble que se lleva el Ekarin más fea ahí, ¿eh? ¡Oh, Lulu! ¿Me mata? Si te pudo a tirar, Lulu Sí, si te mato, te mato ¡Lulu! No, había que intentarlo Pícale No debería haber gastado a Isla, ¿eh? Me he vendido yo solo La Ori ha tirado R, ¿eh? Para limpiar rápido la web Me he vendido Me he vendido yo solo ahí Con la E No debería haberla tirado ¿Qué? ¿Este daño? Seraphine, loco Esto está roto También va a curar con la wave Pero, ¿qué? Falla daño Está en Drek Ya No me esperaba ese daño Me esperaba menos, ¿no? ¿Qué va a subir? No, la Sera va... Supuestamente va a carry Ya, pero con eso No tiene daño ¿Están en dragón? ¿O están fumando canela? Sí Sí, sí, sí Guau, pues yo creo Incluso hubiera ido yo, tío A... Y lo hubiera cortado Yo ya pasaba de ir, ¿eh? Está furbida leca, tío ¿Cómo reparten los necks con niños? ¡Dale! ¡Dale! Eso 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 me gusta Ah, tiró a Fantasma, ¿eh? Un Fiedraor y un pelo No, no la veo, ¿eh? Vale, está aquí Lo lento que pega la CIR Que voy full AP No me he puesto velocidad No sé, se ha hecho para atrás, bro Nada, está aquí Ok Y ha gastado de rebajo Sí, está fuera Lo tengo que pegar así de lejillo ¿Sabes? Nada, nada ¿Qué? Te la tiro en la boca, ¿eh? Estoy yendo otra vez ¡No! ¡No! Un Lucky Bueno, la mata Pero vale Que con él la vida que tenía Uf, qué buena esa Flash, loco Más justo que el pelo un calvo Nada, la he intentado por algo Este mundo dormido Ha de despedir Va, me saca mucho Faron la Ori, ¿eh? Va, va tu blue, le cae Voy para allá yo Voy para allá, voy para allá Míralo Sí, va Sí, no, no Si estoy pingueando para que venga algo Te lo saqué fuera, sorry Pero fue para defender Digo, para que no mate a ninguno, ¿sabes? Ok Mira, Peori Sí Buah Otra vez tiene R Buah Otra vez Buah Esto es que tenía todo en cool, da un loco Pero en la Ori, cada guanta tiene R, tío Otra vez Si antes aquí me ha gastado R No lo sé, bro Será el 10-0 CD O sea, vamos a ganar No lo sé No lo sé Mira por la Ori, está muerto A ver, debería ser kill para así, vine Ya Dale, dale, dale Ah, si me ha tirado Buah, que va Que va, loco Madre mía Lo que pega el tío este, loco Madre mía, tú Pero y ese Pero y ese bicho, loco Yo con la Ori ya lo tengo jodido, eh Muy jodido Pues no decía, imposible ¿Quién hay ahí? Puede que me venga por la espalda Un poquito F Es que me saca dos levels la Ori, eh Dos levels, tú Sí Yo ahora mismo no puedo hacer nada Hasta que uno escale Tu equipo ha destruido una torreta Vaya pinque ahí, tú Cuidado, ese es aquí, eh Hasta ahí Ay, Dios mío, Sivir ¿Dónde te sentaste, bro? Vaya R de Serafim más, pocha Lulu, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, Lulu? Se han matado a tu carry Vete para atrás Bueno Tengo eco Va a intentar tirarme la torre Tengo, escúchame Tengo Shuffle Tengo Prendez Tengo todo, eh Va a tirar una ulti la cabrona Como un copón Let's go El buen combito Quítalo, quítalo, eh Tengo que poner ellos ahí Para tenerlo vigilado Podemos con él Ni de cuña, ¿no? No, no, no Si me mata a mí Hostia Buah, Irelia Irelia abajo, tío Se la lleva leca Cuidado leca, eh Mira tu blue Va para allá No necesitas seguir Solo contempla No te guardes Está vaqueando ahí el pavo Alu, que me revienta, tú ¿Hola? Te revienta, te revienta, eh Ya veo, ya veo, ¿no? Ah Vale Si llega Si llega a tener ahí visión El boost Me lo llevaba yo Y no se lo llevaba la Lulu Pero bueno Ay, lol Qué bien, Pezu Ha paqueado para nada Campeón No pasa nada, Andrés Lo que te Tengo de nuevo combo, eh A ver, René no va más Va 4-1 Está la Serafin Con Lauria aquí What Qué pesada la Ori Con el Oh, estaban todos aquí Madre Que va la Ori Ocho a dos, ya Se ha curado la Karma Claro La Serafin No, y el item este Pero vas a curar full Un stun, OP Ya te lo están diciendo Creo que no De aceptar campeón de atacabilidad En combate De toda la vida De vida Cercano Me ha herido No sé No entiendo cómo va eso La verdad Es objeto O sea, no te hace falta Ser support Si estás dentro del círculo Te cura Ya está Es como la pasiva De alistar, ¿sabes? Sí Y en teamfight Te cura perma Igual si No curas Ha tirado Ha tirado ulti Serafin Estoy muerto, eh Estoy muertísimo El dragón me mata solo, tío El dragón me mata solo El redstone, escúchame No pega ni para atrás, eh LOL Y este no te ibas Pero robarlo Lo has robado El redstone no pega ni para atrás, eh No, no, no Que va Ha hecho demasiado robando Sertonex Ya, ha hecho demasiado Hostia Una bot De los TPs Para tirar De sacos De final Dejate ¿Han tirado TPs? Plan Si matar a nadie ¿Sabes? Mira la Oria Aquí campeándome También Que buena Loco Madre Let's go Cuidado Renek Que se te liga No tienes que morir No tienes que morir Yo voy con bola Voy con bola, eh Que pesa la Ori Loco Zoneándome, bro Ha pillado Ha flasheado Hay que morir A ver, no está mal Bueno, no tiene posibilidad Por favor Correr, eh Correr Están las webs Va a ck con R Y eso probablemente Es que guarde No creo No creo, no Claro Me tiro con todo, eh I go Wizard Wizard Aquí voy a morir Yo, lo sé Cien por cien Yo estoy yendo Pero no llego Guiarán la humanidad A la grandeza Que la Lulu Me mete también En la estrella Nooo Entré tarde, tío Lo vi a doscientos de vida Y pulsé No sé por qué No sé ni por qué Pulsé, la verdad Madre mía La Serafín, loco Me ha metido la estampida Aquí Sí, sí, sí Lo he visto No, no sé No sé por qué Le di a la E ahí La verdad Fue un Insta reflejo de eso No sé Le vi con poca vida Y digo Para adentro Pero qué va Pues yo creo Que podemos ganar Si no hacemos Todos los dragones Y yo menos Loco Como van fideados Yo menos Está la cosa muy fea Es que tú piensas Que no tengo Una Huseado No me dejan Esto 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 lo tienes Vale Serafín Ulti No sé por qué Pero Serafín Ulti Podemos luchar Andrade Que Voy a ir Espera Ha flasheado Tío No Pero por qué No le pega Sibir Por qué No le pega Sibir Está corriendo Claro Coño Que no sé Tío Tener una Lulú Para ti Quedarse Una Sibir Es un poco De verdad Tenía Bain Kaisa Open ¿Sabes? Va a tirar El Bolorrio Desde Cancun Pero es que Así Tío Que Así Dale 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 Sí Sí Nada La Sibir Es muy mala Está Nada de vida Y se pone Delante ¿Sabes? Corre Coño Ya Pero igual Si tienes Esta compo Te digo Es que es una Sibir ¿Sabes? No Teniendo Kaisa O Bain Variante Ya que solamente Los llevas tú Y el rey Estás bien Es que Mírala ¿Qué haces Robándome los camps? Voy a hacer un lío aquí Voy con bola De base No hubiese tenido esto Si no me llega a robar el camp R R O será Cuidado Lo sabía Lo sabía Que venía Madre Madre Me muero Ay Ha gastado Flan La Ori Loco Mira la Sibir ¿Por qué no se ha ido? Mira la Sibir ¿Qué hacía Atrás la Sibir? Va a morir Cuidado bro Que está solo Es que es Full escudos Sí, sí, sí Asqueroso Yo pego ya Aunque parezca que no ¿Voy a entrar con el bolorrio aquí? Sí Estoy cargándolo Oh Que un look Tío Dale Naso ¿Tú crees? ¿Tú crees? Es que es por combo Tío Tienen Seraphine Karma Si tuviésemos una Kai'Sa O una Vayne Pegan Rudamax O algo parecido No lo sé Es que Para mí está complicado Muy bien Se lo están haciendo No tengo ninguna manera Hostia Que buena bro Coño Que reventón He pegado con la Oriana Loco Joder Que la Oriana Pega un huevo A 17-2 Loco Para no pegar La Seraphine La Seraphine Está muy broken Si Es asquerosa Es asquerosa Eso es lo que me pasa No puedo rotar tanto Al principio Ayer perdí Creo que fueron dos games Igual Con Azir Esto no es un Talon Ni nada por el estilo Esto es farmear Al principio A muerte Lo estamos perdiendo Por la bot No por nosotros Es que No No te has fijado Una Sibir O sea No sé Una Lulu Tío Y la Caixa Una Bane Surima Ahora sirve a Surima